Son las 11 de la mañana de un día muy soleado y voy a probar la luminosidad de las pantallas del DJI RC y del iPhone. A simple vista se aprecia que el iPhone 13 Pro tiene mucha más luminosidad que el DJI RC. Incluso el iPhone 6S tiene más luminosidad. A mi parecer el DJI RC tiene la misma luminosidad que un iPhone 3. A pleno sol la pantalla se ve bastante oscura. En el iPhone 13 Pro se aprecia más luminosidad. Si te has comprado un DJI RC por luminosidad, creo que no vale la pena. Dicho esto, tengo que aclarar que la razón por la que he comprado el DJI RC es por algo que me pasó hace unos días. Estaba volando con el DJI Air 2S a pleno sol a las 12 de mediodía y a los 10 minutos del vuelo, la pantalla del iPhone empezó a oscurecerse, hasta niveles que no veía prácticamente nada. Me encontré volando a ciegas. Lo pasé realmente mal. ¡Gracias! 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 Con el iPhone 13 Pro no me había pasado nunca hasta ahora. Pero sí que me había pasado con el iPhone 11 Pro. Espero que con el DJI RC, aunque tenga menos luminosidad, por lo menos me permita completar vuelos sin que la pantalla se ponga totalmente negra. Gracias por ver este vídeo y te animo a que te suscribas para más novedades. Gracias.